¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que confluyan actores, herramientas, información, conceptos, ideas, experiencias y expresiones con un eje común. La convergencia de estas tres nociones, universidad, tecnología y vanguardia. Hoy, 5 de septiembre de 2012, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 8.52, doy por inaugurado el encuentro académico Universidad, Tecnología y Vanguardias, deseando que los trabajos que se realicen sean productivos y fructíferos. Muchas gracias. Gracias. En la universidad, digamos, las universidades, y ustedes están en una y yo mismo también trabajo en otra, formaban a profesionales. O sea, una de las misiones principales de la universidad era formar profesionales. No sé si ustedes dicen profesionales o profesionistas, pero vamos, entiendan de todos modos el término, no creo que haya problemas al respecto. Pues bien, en el tercer entorno, en cambio, hay profesiones, como he dicho, pero son pocas, muy pocas, y normalmente esas profesionales se han de formar en escuelas de formación reglada. Pero, en cambio, en el learning by using, o en el learning by imitating, o en el learning by collaborating, o sea, en las otras tres modalidades de aprendizaje, ahí no se forman profesionales, pero sí se forman oficios. Se forman nuevas actividades, nuevos oficios que no llegan a constituirse en nuevas profesiones, pero que, sin embargo, le permiten a uno vivir, le permiten a uno ganarse la vida en el tercer entorno, y desarrollar actividades productivas, o entretenerse en el tercer entorno, y disfrutar en el tercer entorno, o enamorarse en el tercer entorno, tener relaciones personales, a través de redes sociales, a través de comunidades virtuales, etcétera, etcétera. Es decir, desarrollar en el tercer entorno, los aspectos emocionales de cualquier ser humano. El aprendizaje ubico, que al final de cuentas es lo mismo, más que el learning, habla de que se mueve, y el aprendizaje ubico, hablamos de que podemos estar en diferentes lugares, pero al final de cuentas es lo mismo, podemos estar en diferentes lugares porque nos estamos moviendo, pero esos diferentes lugares pueden ser fijos, o sea, no es lo mismo moverse, pues, que estar en diferentes lugares, pero una cosa implica otra. Por ejemplo, lo multiubico puede ser, porque yo aquí puedo acceder con mi teléfono a algo, y tal vez cuando esté en el hotel también, pero lo del aprendizaje móvil significa que entre la universidad y el hotel y mi casa, no se corte el proceso. O sea, no es lo mismo estar en diferentes partes, pues, que puedes estar atendiendo un movimiento. Ahora, y en estas situaciones, pues, ¿qué sentido tienen las tecnologías de la información y la comunicación? O sea, las tecnologías de la información y la comunicación sí me ayudan a estas variantes, a poder aprender en diferentes tiempos, en diferentes espacios, de diferentes modos, a acceder a la información y el conocimiento de manera más fácil, de manera más libre, y también poder compartir los conocimientos o construir conocimientos nuevos, de manera más flexible, con mayor movilidad y flexibilidad, podríamos decir. Pero, ¿hasta qué punto estas tecnologías están siendo aprovechadas para ese producto? Ahí podemos ver que son prácticas, o sea, es otro de los rasgos, ¿no? Entonces, vamos construyendo un perfil, ¿no? De estos universitarios y vamos viendo que los hay de diferentes tipos y que combinan todo esto, ¿no? Los consumidores no tradicionales de medios tradicionales, los consumidores de medios no tradicionales, los participantes en prácticas sociales emergentes, pero también tenemos algunos que no solo son consumidores mediáticos, que, bueno, en realidad, estadísticamente son los menos, pero que también generan y ponen en línea contenidos originales. Ahora, yo digo que son los menos porque no estoy contando las prácticas más generalizadas, digo, si nos vamos a las prácticas más generalizadas, que ya está documentado lo que la gente sube y produce como contenido original, son fotografías, eso casi todo el mundo ha publicado o ha subido a la red fotografías, que se pueden considerar de contenidos originales, y por el otro lado, lo que ahora son las narrativas personales que algunos llaman, o todo esto que son los posteos en las redes sociales, esos son los contenidos originales que la mayoría de los internautas generan, sí, pero yo digo que son pocos los que producen, porque yo estoy pensando en esto de hacer tal vez una película, un documental, subir un documental, subir un video original que no sea un pegosteo de videos hechos por otros, o, no sé, escribir un artículo original que todas las palabras las haya pensado y escrito yo, o sea, este tipo de, una presentación, un prezi que sea totalmente original, o sea, este tipo de productos sí son los menos los que se están produciendo, pero estas narrativas personales, estos posteos en Facebook sí es algo que está muy generalizado y que es una de, pues una de las, digamos, manifestaciones más importantes de los jóvenes como expresión y como forma de producción. Y claro, esta, este, los alumnos están apoyados por un asesor, que de hecho es un profesor a distancia, es un profesor, este, porque los alumnos de nuestros cursos son, tienen un inicio y un término, son escolarizados, sí, y están en el, entonces su profesor el primer día de clase les los llama y sabe que de cuatro semanas después va a hacer el examen, pero día a día está el profesor y tiene la obligación de entrar todos los días a la plataforma, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que entra? Porque el tutor, además de ayudar a los alumnos, está viendo que el asesor cumpla su función. Entonces, si no hay aquí, una de las cosas que nosotros, con la experiencia que teníamos en educación presencial, ya sabemos la dificultad para que los alumnos tengan su clase cómoda. Entonces, aquí, aunque no hay una hora determinada, ¿sí? Pero los alumnos meten en la tarea y tiene que ser retroalimentada por su tutor. Tenemos, además, un coordinador de todo esto, el soporte a usuarios de 8 a 8, 7 días de la semana. Entonces, pues, el alumno está muy, muy acopado. Yo, André, hacia ropa. Aquí también, en educación a distancia, hay una discusión. Si tenemos personas que nos dicen, estás realmente dándole demasiado, este, pues no sé, seguimiento al alumno, el alumno tiene que ser más independiente, tiene que generar las cosas de la educación a distancia, es la independencia. Yo preguntaba si había un amigo el doctor Manuel Moreno ayer, que se hubiera un diablo en otro sentido. Entonces, nosotros hemos usado esto, y con alumnos de bachillerato nos ha funcionado maravilloso. Ahora, las tendencias, el segundo horizonte que establecen ellos, que ya es de dos o tres años, que estaríamos situándonos 2012-2013, ellos dicen que son tecnologías que ya están más disponibles, pero un poco más lejanas, y entonces nos hablan de contenido abierto y de contenidos móviles, o del uso de móviles para el aprendizaje, ¿no? Entonces, una discusión importante en el caso de los contenidos abiertos, es que dicen que una desventaja que tenemos en Iberoamérica para el acceso a todos los contenidos abiertos, que ya son una tendencia muy importante, es el monolingüismo, ¿no? O sea, mucho del contenido abierto que ya hay disponibles en inglés. Entonces, realmente no estamos pudiéndolo adoptar de manera tan rica como quisiéramos, porque mucho contenido abierto es en inglés, ¿no? Entonces, la gente que tiene el desafío con este idioma, pues no puede adoptarlo. Entonces, y el volumen de contenido abierto que se está generando en español es mucho más limitado. Entonces, por eso es algo que se vea un poco más lejano, no tanto porque no estemos adoptando esta visión de los contenidos abiertos. Si ustedes revisan muchos, sobre todo en universidades públicas como aquí la UAM y muchas otras que conozco, todo lo que estamos produciendo ya lo estamos produciendo bajo licencias abiertas, ¿no? Lo que es los creative commons, ¿no? Estas licencias que permiten que otros utilicen los contenidos siempre que atribuyan la autoría. Y, bueno, hay diferentes variantes. A veces te permiten modificarlo, pero atribuyendo autoría o no modificarlo. Pero siempre hay que atribuir autoría, ¿no? Te das cuenta que quien tiene computador en su casa y no hay uno que le levante la mano, ¿no? Sin embargo, como comentamos, no quiere decir que no tengan acceso a ello. Un poco más raro para llegar a Facebook. En realidad, los jóvenes prefieren acceder a la información a partir de fuentes digitales y la escuela quiere periodos de atención más largo. Un telemedio, aquí. el programa solito lo va a ajustar. ¿Por qué? Porque otra cosa que le está pasando, por ahí alguno tal vez ya se ha desesperado, es que quieren dejar en la rayita que le hago aquí, clic, y les aparece otro y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿A mí? Digo, aquí quiero otro concepto. Entonces, cuando le hago clic, ya puedo hacer el siguiente. Entonces, si no lo tienen, ya lo pueden hacer. Estos son elementos digitales que pueden presentarse de diferentes maneras. Pueden ser textos, pueden ser audios, pueden ser video, pueden ser imágenes. En este contexto, cuando están separados, es decir, cada uno de estos elementos por separado implica una pieza de contenido. cualquier recurso que proporcione información. Es un sitio que desarrollaron en Argentina para enseñarles el estudio de los gestos, en los actores. El objetivo del trabajo que hicimos fue revisar cuál es el papel que tienen las universidades públicas y las redes telemáticas de la información y de la comunicación, mejor conocidas como TIC, o sea, ese nombre le vamos a estar manejando, vamos a estar manejando de las tecnologías, ante el surgimiento de lo que se conoce como la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que la única vía para poder lograr la educación a distancia en estas naciones era cubriendo los objetivos de crecimiento de oportunidades educativas, calidad de los servicios masivos y bajo costo de la inversión. El objetivo de la investigación fue o es conocer y describir las concepciones de los estudiantes universitarios sobre el uso del mapa conceptual como estrategia de aprendizaje y dentro de los referentes conceptuales que nosotros estamos utilizando, bueno, está el concepto que tiene que ver con esta idea genérica de la tecnología digital de la información y la comunicación, la cual nos hace pensar que el Internet ha logrado achicar los espacios del planeta y así poder transformar las prácticas a través de tener acceso a la información. Nosotros dividamos una batería que se llama la transferencia de calor. Quiero decirles que esta batería es exactamente igual como se da en forma presencial. El contenido temático es exactamente el mismo. Y el objetivo es proporcionar a los estudiantes un medio de enseñanza que estimule el cambio metodológico aumentando y apoyado por el uso de materiales interactivos. Posteriormente vemos como de alguna manera el docente integra la cuestión tecnológica al ámbito cotidiano, pero muchas veces el integrarlo al ámbito cotidiano o al ámbito social no quiere decir que tenga un cambio significativo en la cuestión de la práctica educativa. Entonces, esos serían otros de los elementos que encontramos. se da cuenta que el enfoque comunicativo que es el que anteriormente no es suficiente porque ahora los alumnos se necesitan mover en Europa y necesitan ahora no nada más comunicarse sino ser actores sociales, como aquí lo mencioné. Entonces, ahora se va a tratar de un actor social que va a desarrollar competencias para realizar tareas definidas. También dentro del estudio que se realizó en aquellas épocas determinaba que si Cuernavaca se iba a este nuevo modelo ¿quiénes iban a ser aquellos que iban a hacer uso de esos queostros digitales? Si de verdad tenían las habilidades para poderlos manipular. Entonces, a nosotros se nos hacía una tarea que fue precisamente la capacitación para... El objetivo general de la investigación académica que aquí se reporta es conocer y documentar las vivencias de los docentes de las carreras de administración y contabilidad de la OEM respecto a la migración de la práctica docente presencial a los entornos virtuales de aprendizaje. Y nos hacemos la pregunta ¿no? ¿Nos aprendizajes realmente nos está llevando este cambio en el mundo digital a que los estudiantes tengan nuevos aprendizajes o bien es una problemática la que nos vamos a enfrentar los docentes y los alumnos ¿no? que están involucrados en estas situaciones. Y bueno, pues el curso sobre el cual vamos a hacer las reflexiones es sobre esto el uso de las TICs en educación que es un curso e-learning que se imparte en el segundo semestre o que está integrado al segundo semestre del nuevo plan de estudios del Instituto de Ciencias de la Educación. y generalmente y generalmente te dicen bueno, pues usa tecnología ¿no? ¿qué significa usar tecnología? Ponle unas diapositivas de PowerPoint a los alumnos pones unos videos hables que bajen información de la red y eso para muchas personas se traduce en que esto es calidad en la educación cuando bueno no existe una definición específica acerca de lo que estamos entendiendo por este tema. me parece de particular utilidad el dejar bien claro el casi nulo contacto que había tenido con las TIC hasta antes de 2010 creo que fue una buena decisión el haberme incorporado al diplomado en formación multimodal que me dio la oportunidad de actualizar reformular y fortalecer por un lado mi práctica docente y por el otro y no menos importante mi proceso de asimilación del conocimiento en el nivel del posgrado. Entonces esta experiencia nació de un curso virtual preparado para el sistema de educación abierta y a distancia en el bachillerato de la UAM. Tengo cuatro objetivos que me interesaron el primero de ellos es identificar y describir en qué consiste la formación multimodal que es porque desde su nombre de la dirección de EYM pues lleva el concepto de lo que es formación multimodal. Entonces para tratar de resolver o tratar de acompañar un poquito a los alumnos a que llenaran esos huecos que les solían aparecer de vez en cuando entre los conceptos pues decidimos hacer un objeto de aprendizaje en formato multimedia y les voy a contar toda la experiencia que hemos pasado al utilizar estos mapas como un espacio virtual en nuestra formación universitaria. ¡Gracias! 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 Iniciando sesión Le doy la bienvenida a participante Su participación es elemental en el desarrollo y la mejoría de las herramientas de aprendizaje Por favor sea tan amable de contestar una sencilla pregunta ¿Cómo le gustaría aprender? Pues me gustaría aprender de manera más más creativa que los maestros fueran más bueno que interactuaran más con uno y que fueran más creativos al momento de dar sus clases Me gusta me gusta aprender con placer yo creo que el aprendizaje es un proceso muy placentero sobre todo porque nos ayuda a vivir y convivir mejor Me gustaría aprender de diversas formas la que ya que se me facilite más en cada uno de los temas Dinámica vivencial que pueda poner en práctica aquello que estoy viendo de manera teórica que no de manera no de manera que se me ¡Gracias! Pero todos fueron muy entusiastas, muy solidarios, muy entregados, muy dinámicos, yo les quiero agradecer a todos, todos los del equipo, sin ellos no hubiera sido posible que este evento resultara como resultó, pues yo estoy muy satisfecha, es la primera vez que lo hacemos y ya ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para mí, entonces pues estos tres días he aprendido y he conocido gente y he podido intercambiar experiencias, entonces bueno, muchas gracias al equipo y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que aguantaron hasta el final de estas maratónicas sesiones de ponencias, muchas gracias por asistir, por darnos este voto de confianza en este primer evento y mandarnos sus trabajos y venir a escuchar las conferencias y los conferencistas a quienes invitamos, gracias por aprender con nosotros, muchas gracias por haber estado aquí y pues que tengan un feliz regreso a sus casas, a sus lugares de origen, los que vienen de fuera, perdón, y pues muchas gracias y pues buenas tardes, noches, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.